Esta es una plataforma de televisión y redes sociales que produce contenidos e información que benefician a nuestra audiencia. Nuestra línea editorial es independiente, siendo el objetivo principal promover servicios, productos automotrices y demás temas empresariales relacionados. Somos Zona Automotriz, brindándoles en este mes de mayo mucha información. Zona Automotriz felicita a todas las madres nicaragüenses y recuerden no perderse toda la información útil que este mes estaremos brindando del mundo automotor. Estén atentos a las dinámicas que semana a semana les venimos presentando. Estén listos en nuestras redes sociales que van a estar súper activas. No olviden sintonizarnos en Voz TV, en este canal, sábados y domingos, 7 y media de la noche. Usted está viendo Zona Automotriz Sean bienvenidos. Les saluda Gina, Mario y por supuesto su servidora, Egna Maradiaga. Queremos recordarles que hoy tenemos una excelente dinámica que más adelante les diremos en qué consiste. Tenemos premios de CUTEL. Pero también tenemos información técnica, información automotriz y por supuesto, como estamos preparando la primera expo de Autos a Escala, les traemos una muchacha llamada Katherine López que tiene unas bellezas que ustedes van a ver más adelante. Este programa va a estar llenísimo de información útil y sobre todo sorpresas. ¿Qué les parece si antes que iniciemos nos vamos a las escenas de la edición anterior? Escenas de la edición anterior. ¿Qué son escalas? La escala es una representación del modelo original del vehículo a un modelo un poco menor en su tamaño. Entonces, las escalas pueden variar en tamaño. Puede estar desde la más pequeña, que es la 1.64, hasta la más grande, que es la 1.18, normalmente utilizada para este tipo de colecciones. Entonces, esta es una escala 1.64. ¿Qué quiere decir? Que este vehículo es 64 veces más pequeño que el original. He visto que muchos coleccionistas compran vehículos, incluso aquellos que están en mal estado. ¿Te ha resultado lo mismo? Sí, de hecho, cuando yo voy a pasar en la juguetería, de vez en cuando se encuentran algunos que están en mal estado. Yo a veces aún así los compro, porque yo me pongo a restaurarlos. Estamos presentando Zona Automotriz. Información útil para la familia. Si pretendes iniciar tu colección, también hay opciones. Este es el Hot Wheels básico con el que pueden iniciar su colección, que les cuesta 2 dólares con 50. Y tenemos ya paquetes de 5, paquetes de 10, paquetes de 20. Y también tenemos lo que son las pistas Hot Wheels, que otra de las características de estas pistas es por su gran velocidad que tienen. Zona Automotriz es de los pocos espacios que nos muestran qué es lo que hay y dónde encontrar a los especialistas en la reconstrucción de piezas automotrices e industriales. Y hoy conoceremos a Tornocanales y su propietario nos explica su expertiz. Reconstrucción, reparación y construcción de piezas de maquinaria agrícola, maquinaria automotrice y maquinaria industriales. Prácticamente es un taller industrial. Está dañada la roca interna, entonces la estamos haciendo nueva. Este programa es gracias al patrocinio de Bodega Automotriz Rectificadora Quiñones Llantera Alejandra Centro Ophthalmológico Altamira Tornocanales Crece LTH Toys Amortiguadores El Guatuso Y Cutel Al igual que usted, decenas de miles de televidentes ven este programa. Únase con nosotros. En el mundo automotriz existen muchas especialidades y es que para cada pieza de tu motor existe un procedimiento adecuado. Nos vamos a trasladar a Rectificadora Quiñones, ellos nos van a mostrar qué hacer con cada una de esas piezas que necesitan reparación. A cierta cantidad de kilómetros recorridos y según el tipo de uso, el motor comienza a fatigarse. Esto se evidencia por la pérdida de potencia, filtración de fluidos, humo por el escape. Bueno, por eso existen los talleres de torno y rectificación como el que hoy visitamos. El taller de torno y rectificación Quiñones. Así es muchachas y esta es la parte útil de zona automotriz. Donde les explicamos a usted cuál es el proceso. Ustedes están viendo el momento que están bajando esta pieza que viene en dos tantos. Viene el bloc como tal, pero también viene el cigüeñal, ¿verdad? Bueno, enseñémosle a nuestro público cuál es el cigüeñal, porque aquí lo tenemos. Inicialmente viene el cigüeñal, biela, pistones, leva y lo que son cojinetes de bancada. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí, estimado? Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es tomar la medida cuánto ha sufrido desgaste el motor. Procedemos a medir lo que es el árbol de leva y luego medimos el buching. De acuerdo al desgaste nosotros procedemos a rectificar lo que es el árbol de leva. O en caso de eso cambiamos el buching. Y para que podamos comprender, estas importantísimas piezas. Esta es la culata, ubicada en la parte superior de un motor y que a su vez funciona sincronizado con los pistones. Son este mecanismo que ven a su izquierda y que conforman la cámara de combustión. Allí se aloja el sistema de distribución. Aquí abajo está el bloc o bloque, donde están los cilindros y el sistema móvil que impulsa todo vehículo. Ahora sigamos con el proceso de rectificado. Si se puede reusar, se reusa, pero si no se tiene que cambiar. Y las piezas es muy importante adquirirlas y ustedes lo saben desde este momento. Correcto, así es. Es para ver también la calidad y el tiempo que le va a durar también a las piezas. ¿Qué trae esta pieza? Porque una de las culatas se dañó. Esa está descartada, como pueden ver. ¿Esta qué está aquí? Es el objetivo del daño. ¿Qué es lo que traía este motor? Le pasó compresión a la cámara de agua, entonces debido a eso se recalienta el motor porque pierde el agua. ¿Y el carro o el motor cómo se siente cuando está con ese problema? Bueno, el problema es cuando hay exceso de recalentamiento suele apagarse al dejarlo en mini. En la máquina de presión nos dice si en la plata está reventado, ¿no? Ok. Aquí en rectificador a Quiñones lo que hacen estas piezas, la sumergen, ¿ves? Y se descubre dónde es que está la FAE. El sistema de prueba consiste en sellar todos los conductos de agua, meter la presión de aire y calentar el agua a nivel de temperatura del motor. Para así descubrir si hay reventaduras internas, que le llaman. ¿Cuánto aprendemos nosotros de estos mecánicos? Bueno, ese es el objetivo de Zona Automotriz, descubrir qué es lo que hacen y cómo lo hacen aquí en rectificador a Quiñones. Ya tenemos desarmado aquí en la supervisión del mecánico que lo tenemos aquí a nuestra izquierda. Él trajo todas las piezas y vamos a proceder a hacer los chequeos necesarios. Pues realmente desde pequeña me han gustado los autos porque mi papá me llevaba a las carreras de auto, entonces creo que de ahí nació la pasión por coleccionar autos. Mario, estos carritos son increíbles, aparte de que también son de juguetes, también son coleccionables y pueden llegar a tener un costo impresionante. La marca Hot Wheels, que es de las que produce este tipo de piezas, tiene interesantes notas alrededor de vehículos de estos que llegan a valer hasta 134 mil dólares. No me creen, vean esta nota. Hot Wheels es una marca de autos de gran prestigio en las jugueterías del mundo. Desde 1968, se ha vuelto un producto interesante para coleccionistas. Algunas de estas piezas, por su antigüedad o rareza, pueden llegar a costar en una subasta entre 4 mil 500 dólares hasta 6 mil dólares. Depende del coleccionista. Estas valiosas piezas se han encontrado en pulgueros y tiendas de juguetes. Se cuenta que en los 80, un jovencito coleccionista intercambió en una tienda de carritos la marca MyBotch por unos Hot Wheels. Entre los que compró, había un carrito muy raro por sus errores en su fabricación y solo existían 7 en el mundo. Luego lo vendió a otro coleccionista por 3 mil dólares, pues sabía de su rareza y lo vendió muy bien. Así existen otros Hot Wheels que solo por su único color valen 5 mil 300 dólares y otros por ser feos también son tan caros. Este sencillo Camaro Blanco fue el primer Hot Wheels hace 50 años y vale unos 5 mil 600 dólares. Este otro llamado Cheetah es raro, por lo que la empresa Hot Wheels lo descontinuó por no enfrentar una demanda contra el modelo verdadero. Estos carritos actualmente se están valuados en 10 mil 103 dólares, pero uno que vale más que cualquier casa se valuó en 136 mil 502 dólares. Así de caro es este carrito y es porque solo se hizo uno con 2 mil 600 diamantes azules incrustados y confeccionados en el 40 aniversario de la fábrica Hot Wheels. Tienda Toys son distribuidores de Hot Wheels y son patrocinadores de la primera expo de autos a escala. Usted puede unirse con nosotros, llámenos o pónganos un mensaje de WhatsApp a este número. 85 85 58 58 Nos alegra mucho que estén disfrutando de todos los contenidos que les estamos presentando. Por ahora nos vamos a separar porque les vamos a mostrar qué hay y dónde encontrar en el mundo automotor. Si deseas que tu auto luzca así, visítanos en Llantera Alejandra, importador directo de rines y llantas en diversas medidas y estilos. En Llantera Alejandra ofrecemos precios irresistibles en accesorios, copas, rines de lugo y las mejores opciones para que tu auto luzca moderno. Llámenos o visítanos, estamos ubicados en el mercado oriental, fácil de llegar. En Llantera Alejandra, queremos que tu auto luzca bien. Servicios Industriales Tornocanales 35 años de experiencia en la refacción y fabricación de piezas en equipos pesados, agrícolas y automotrices. Esas partes difíciles de hallar en el mercado no son problema para Tornocanales. Su personal y equipos están capacitados para solucionarle en tiempo y forma cualquier pieza o engranaje. Amigos mecánicos, Tornocanales les atiende en esta dirección. Venga, traiga su problema, que lo resolvemos con esmero y prontitud. En Centros de Servicio LTH somos expertos en baterías. Te ofrecemos diagnóstico gratis con herramientas especializadas, instalación segura y confiable, verificación final para comprobar que tu batería cuente con el 100% de su vida útil y registro electrónico de tu garantía con validez en todos los centros de servicio autorizados a nivel nacional. Contamos con servicio a domicilio. Solo llámanos y vamos de inmediato desde nuestra sucursal más cercana. LTH Los expertos en baterías Él es Pepe y tiene un taller exitoso. Ustedes saben por qué sus clientes están felices. Porque sus repuestos los encuentra siempre en Bodega Automotriz. Distribuidores de autopartes para vehículos coreanos y japoneses de calidad. Lo mejor es que tienen varias opciones de precios y repuestos porque son importadores directos. Sí, esta es una verdadera Bodega Automotriz. Compruébelo. Esto no es un anuncio para la televisión. Son buenas noticias para tu carro. No se atrase. Venga a Bodega Automotriz. Los mecánicos como Pepe lo recomiendan. Taller de amortiguadores El Guatuso. Especialistas en sistemas de dirección, buching y amortiguación. Usted está en manos calificadas. En El Guatuso le resolvemos. Porque lo fabricamos nosotros mismos. Además contamos con alineación computarizada. Reemplazamos soportes. Y toda pieza floja o desgastada. No hay trabajo que no podamos hacer. Taller de amortiguadores y buching El Guatuso. Crece te regala este verano una útil y práctica llenera. Por la compra mínima de 200 dólares y por la compra de tu oasis. Te regalamos botellón de agua purificada, envase y líquido. No dejes de pasar esta promoción. Visítanos del Ministerio del Trabajo, 500 metros abajo. Teléfono 2268-9029 y 8658-6483. Crece, todo tiene solución. Rectificadora Quiñones. Para nosotros no hay imposibles. Rectificamos rines. Somos especialistas en salvar motores y sus principales piezas. Utilizando tecnología de precisión en torno, fresa y soldadura automotriz e industrial. Nuestro taller cuenta con expertos y un prestigio de más de 52 años resolviendo lo que otros no pueden. Rectificadora Quiñones. Los especialistas en precisión. Kilómetro 4 y medio. Carretera Norte. Para nosotros Gina, como zona automotriz, es importante brindarles a ustedes consejos para que su carro puede estar en perfectas condiciones. Sí, Engna. Y es que cada mantenimiento que nosotros le efectuamos a nuestro vehículo tiene su razón de ser. Y es porque cada pieza tiene su propia ingeniería. Y para poder entender la lógica del por qué hacerle seguido el mantenimiento, en este caso la alineación y el balanceo, les invitamos a que miremos esta nota. La ingeniería automotriz ha dado pasos muy importantes en la eficiencia de todo automóvil. Y también es el caso de la correcta dirección y alineación de las llantas. En primer término, para alargar la vida de tus llantas, y lo otro, no menos importante, es la seguridad y el confort al conducir. Aunque creamos que las llantas están perfectamente direccionadas hacia adelante, lo cierto es que la ingeniería automotriz ha diseñado los ángulos de giro según la inclinación en marcha. Para comprenderlo mejor, son automotriz te muestra estos gráficos, que nos ilustran el movimiento y dirección de nuestros carros. Aquí por ejemplo vemos la capacidad de un auto para reaccionar ante los giros. Vea la inclinación de las ruedas. Es así que se comporta todo carro moderno. Estos ángulos son positivos y negativos, o sea, se inclinan hacia adentro o hacia afuera. Créanlo o no, esto hace que el manejo de tu automóvil tenga un mejor desempeño en relación de tu máquina y el pavimento. Es por eso que siempre recomendamos realizar el alineado con cierta frecuencia. Te ahorrarás dinero en llantas y tendrás una mejor experiencia en el manejo. Esta es una recomendación de Llantera Alejandra, donde negocias directamente con el propietario Efraín Sancho. La utilidad de zona automotriz no se refiere únicamente a los contenidos que tenemos. Sí, pero también a los regalos de nuestros patrocinadores. Cutel se incorporó con nosotros la semana pasada y ya nos está obsequiando estos preciosos souvenirs de verano. Incluyen bolsos, gafas oscuras. Bueno, y hoy vamos a entregar premios. Y nos vamos a trasladar con Etna allá a Llantera Alejandra en el Mercado Oriental. Ella entregará unos premios. En nuestra edición anterior, Llantera Alejandra obsequió 5 sets de tuerca para rines de lujo. Y me encuentro acompañada con Efraín Sancho. ¿Cómo estás Efraín? Bienvenido. Bien, bien. Mucho gusto, Etna. Bueno, ¿esto es parte de lo que ustedes también ofrecen acá en Llantera Alejandra? También ofrecemos a los clientes lo que son válvulas. Le ofrecemos luces LED y tuerca de seguridad. Y tuerca así de lujo. Netamente para rines de lujo, ¿verdad? Sí, sí. La verdad que la gente a la hora de poner un rin de lujo es lo que busca, algo que resalte. A continuación les presentamos los afortunados ganadores de estos sets de tuercas de lujo cortesía de Llanteras Alejandra. Norwin Zelaya, Sonny Hernández, Azucena Gómez Ramírez, Jessica Carranza Acevedo y Elsa Montiel. Muchísimas felicidades a nuestros ganadores y recuerden seguir participando. Estaremos premiando a nuestros suscriptores en YouTube y a los seguidores en Facebook. Llega la primer expo de autos a escala de Zona Automotriz. Sí, invitamos a tus hijos a admirar la fascinante exposición de carritos de todas las escalas y modelos. Además útil para mamá y papá, pues aprovecharemos para brindar información donde encontrar servicios automotrices. Así sea, Multicentro Las Américas es un evento único y familiar, en donde también Voz TV nos regalará un grandioso show de variedades e invitados especiales. Patrocina Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Tengo en mis manos la escala 136 Ford Pickup de 1956. Parte de esto es lo que nosotros estaremos viendo este próximo 2 de junio en la expo de autos a escala en Multicentro Las Américas, que es totalmente gratis. Sí, así mismo, y aquí también tengo en mis manos esta Homber H3, una escala de 1.64. Ahora vamos a trasladarnos con Mario, que se encuentra con una joven arquitecta, Catherine López, que será una de las expositoras que llevará sus vehículos de colección. Vamos a ver. Hoy nos encontramos con un coleccionista, perdón, una coleccionista. Son amantes de los automóviles y en la modernidad. Aquí tenemos un ejemplo. Catherine, ¿qué tal, Catherine? ¿Cómo estás? Bienvenida a la zona automotriz. ¿Qué es lo que te motivó a coleccionar autos? Pues realmente desde pequeña me han gustado los autos, porque mi papá me llevaba a las carreras de auto, entonces creo que de ahí nació la pasión por coleccionar autos. Entonces cuando yo miraba uno que otro auto en alguna tienda, pues quería comprarlo y tenerlo en mi colección. Realmente mi hermanito fue el que inició con esto, pero mientras fue creciendo le llamó la atención otras cosas. Entonces yo me hice cargo de la colección y poco a poco iba creciendo. ¿Qué tipo de automóviles te gusta coleccionar? Los clásicos y los deportivos. Son mis favoritos realmente. Yo tengo varias escalas. Tengo la 1.32, la 1.64, también tengo la 1.18. Voy a llevar varios autos de diferentes escalas, también colección de taxis de diferentes partes del mundo y de moto también. Por eso te digo que esta escala me gusta bastante, y más en los clásicos, porque se pueden prestar detalles que en otro auto no tienen. Y creo que son detalles únicos, entonces me gustan bastante. Estoy seguro que nuestros amigos televidentes están preguntándose cómo haces, porque esa escala en particular es más difícil que las pequeñas. Sí, así han dicho que es más difícil, pero depende de buscar, depende de las tiendas. O sea, por ejemplo, varios autos yo también los he conseguido en las tiendas de carritos de los juguetes usados. Ahí salen bellezas y es cosa de seleccionar. Y si salen malos, pues uno los busca como reparar para que los tengas en la colección, bonitos. ¿Te ha sucedido el caso de refaccionarle un carrito que ha estado chimado? Sí, la verdad me salió uno que está realmente, digo, ya no tiene reparación. Pero lo llevé a un taller de un amigo y me lo dejó como uno irreconocible. Cualquiera hay días que lo compré en una tienda. ¿Y lo podemos ver? Sí. Este es un carro de la escala 1.32, un carro deportivo, ¿verdad? Sí, deportivo, que son mis favoritos realmente. Pues mira ahí, es que, ¿cómo decirte? Tendrías que verlo cuando estaba realmente chimado irreconocible. Está el vidrio, todo, parece que está... O sea, aquí lo que le cambiaron fue el vidrio, le cambiaron la pintura, le cambiaron. La pintura no la cambiaron, solo, o sea, era rojo, pero pues le agregaron la misma pintura y brillito. ¿Qué experiencia pretendés recoger de esta actividad? O sea, el mundo está cambiando y el empoderamiento de la mujer ha hecho un plus en el mundo. Entonces, ¿por qué no participar y demostrarle que sí, las mujeres coleccionamos autos, no solo los hombres? ¿Sabes, Cateri? Nosotros en Zona Automotriz queremos compartir esa idea tuya, puesto que este programa ha sido diseñado, inclusive pensando en la mujer nicaragüense. En la actualidad, la mujer es una persona dinámica, tiene su vehículo, que también busca cómo reparar las partes que tiene mal, a darle mantenimiento a su carro, no estar pendiente del esposo, sino que lo hace por sí mismo. No hay alguien que llegue a ayudarte, a salvarte, como antes decían, tienes que esperar al hombre porque te llegue a salvar. No, ahora las mujeres saben bastante de automotriz, hay gente que estudia, muchachas que estudian automotriz. Entonces, ese es el mensaje que quiero dar, que las mujeres también podemos hacer cosas de hombres, pues como dicen. ¿Y qué te parece Zona Automotriz? Este es un programa nuevo relativamente. Sí, la verdad me gusta porque da tics para, igual pues para la gente que no sabe mucho de carro, y entonces también lugares donde ir a comprar, donde sentirse seguros, porque ustedes ya fueron, ya hablaron, y miraron con su propio ojo que esos lugares son seguros para que la gente los visite, y me gusta bastante. Esa es la idea. Bueno, gracias Caterin. ¿Qué les parece si nosotros continuamos con más de Zona Automotriz? Les traemos más información útil para todos. Estás disfrutando Zona Automotriz. Lo que aquí decimos es porque así es. Bueno, aquí estoy yo viendo los regalos que nos hicieron llegar, y tan bonito como esos antiojos que estás luciendo. Me encantan, bueno, a mí también porque están Kultel, amigos televidentes. Esto es parte de los premios que nosotros les estamos dando a nuestros fieles televidentes. Este programa está en simultáneo en nuestras redes sociales, en nuestro fanpage, en Facebook. Ustedes comenten, compartan y ya están participando. Los primeros cinco que comenten y compartan pueden llevarse estos souvenirs cortesía de Kultel. ¿Qué te parece? Me parece bien. Lo único que tienen que hacer es irse a esta transmisión en vivo y comentar. Los primeros cinco van a tener estos preciosos souvenirs. Nosotros nos vamos a continuación a saber qué es lo que hay y dónde están los servicios automotrices. Servicios industriales tornocanales. 35 años de experiencia en la refacción y fabricación de piezas en equipos pesados, agrícolas y automotrices. Esas partes difíciles de hallar en el mercado no son problema para tornocanales. Su personal y equipos están capacitados para solucionarle en tiempo y forma cualquier pieza o engranaje. Amigos mecánicos, tornocanales les atiende en esta dirección. Venga, traiga su problema, que lo resolvemos con esmero y prontitud. En Centros de Servicio LTH somos expertos en baterías. Te ofrecemos diagnóstico gratis con herramientas especializadas, instalación segura y confiable, verificación final para comprobar que tu batería cuente con el 100% de su vida útil y registro electrónico de tu garantía con validez en todos los centros de servicio autorizados a nivel nacional. Contamos con servicio a domicilio. Solo llámanos y vamos de inmediato desde nuestra sucursal más cercana. LTH. Los expertos en baterías. Él es Pepe y tiene un taller exitoso. Ustedes saben por qué sus clientes están felices. Porque sus repuestos los encuentra siempre en Bodega Automotriz. Distribuidores de autopartes para vehículos coreanos y japoneses de calidad. Lo mejor es que tienen varias opciones de precios y repuestos porque son importadores directos. Sí, esta es una verdadera Bodega Automotriz. ¡Compruébelo! Esto no es un anuncio para la televisión. Son buenas noticias para tu carro. No se atrase. Venga a Bodega Automotriz. Los mecánicos como Pepe lo recomiendan. Taller de amortiguadores El Guatuso. Especialistas en sistemas de dirección, buching y amortiguación. Usted está en manos calificadas. En El Guatuso le resolvemos porque lo fabricamos nosotros mismos. Además contamos con alineación computarizada. Reemplazamos soportes y toda pieza floja o desgastada. No hay trabajo que no podamos hacer. Taller de amortiguadores y buching El Guatuso. Centro Optalmológico Altamira es el centro médico quirúrgico dedicado a la prevención, diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades oculares. Nuestros especialistas están capacitados en todas las áreas, respaldados con las más actualizadas tecnologías, para un eficiente diagnóstico y solucionar cualquier problema de sus ojos. Nuestra óptica cuenta con variedad de aros y marcas de prestigio internacional. Centro Optalmológico Altamira. Usted está en buenas manos. Vamos para la playa. Crece te regala, este verano, una útil y práctica llenera. Por la compra mínima de 200 dólares y por la compra de tu oasis, te regalamos botellón de agua purificada, envase y líquido. No dejes de pasar esta promoción. Visítanos del Ministerio del Trabajo, 500 metros abajo. Teléfono 2268 9029 y 8658 6483. Crece, todo tiene solución. Este programa de información automotriz te invita a conocer en palabras sencillas todo lo que debes saber del trabajo de torno y rectificación. Para ello, nos trasladamos al taller de rectificación Quiñones. ¿Cómo reciben esos motores que están averiados, que están descompresionados, que tienen algún problema y aquí se lo resuelven? Esto que tengo en mis manos es una camisa de motor. Abordamos detalles sobre el proceso de refacción de motores dañados. ¿Y esta máquina qué es lo que hace? Esta máquina lo que hace es dar la medida estándar ya. Porque las camisas vienen semi, entonces ella da la medida estándar, es un rectificado. Luego de esto, pasamos a lo que es el pulido ya, el cabado final. Nos vemos aquí, sábados y domingos a las 7.30 de la noche, con información útil del mundo automotriz. Fue un honor haber compartido con ustedes una vez más información de mucha utilidad aquí en Zona Automotriz, pero ya llegamos al final. Si quieren ver todos estos contenidos nuevamente pueden ir a nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como Zona Automotriz o bien en nuestra página de Facebook. Sí, y quiero recordarles que los premios y los regalos de nuestros patrocinadores siempre están latentes en nuestras redes sociales. Aquí no tenemos mucho tiempo en la televisión, pero sí en las redes sociales. Abajo de cada post, usted comente. No se sorprenda cuando sea uno de los ganadores. Nos vemos la próxima semana.